Amigos del sonido extremo soy José Cuellar y presento a DJ Leonel Caraudio con la mejor música. Y el pasado tiempo, desde el último momento, en el que no volví a saber más de ti. Ojalá que ahora tú sí seas feliz, en verdad lo lamento, debí ser como el rezo. Y mi respuesta no debió ser así, sinceramente no sabía qué decir. Y a ver gracias a mí, viví en tu cabeza, sentía que sí, quería que me olvidaras y te envolviste. Sabía que era imposible. Y a ver gracias a mí, viví en tu cabeza, sentía que sí, quería que me olvidaras y te envolviste. Y a ver gracias a mí, viví en tu cabeza, sentía que sí, quería que me olvidaras y te envolviste. DJ Leonel Caraudio ¡Suscríbete y activa la музыca! Y a ver gracias a mí, viví en tu cabeza, sentía que sí, quería que me olvidaras y te envolviste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!